Claro que sí, pues seguimos con el ritmo del ambiente Bajo las cámaras del Campo Alicho con las cumbias Y suelta a la DJ y amenaza Y así suena Los alquileres De Sinaloa Y caela, mi caela Que tú tienes alma mía Mi caela, mi caela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar Mi corazón se me para y hace como tiquita Tiquita, tiquita, tiquita Tiquita, tiquita, tiquita Tiquita, tiquita Y así se revela ¡Felicito! ¡Felicito! Micaela, mi caela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Tiquita, 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 tiquita Y seguimos, seguimos, seguimos con más música para todos ustedes Para seguirlo bailando, compadre Hay que gozar, hay que gozar el ritmo La música a sus amigos adirantes de Sinaloa se llama La Chapita de Puchicahui Puros Admirantes De Sinaloa De arriba el pollo está el pitito De arriba el chara, el compadre Y con que Chepita, con que están bonitos Vamos a bailar una tesa nada más Y con que Chepita, con que están bonitos Vamos a bailar una tesa nada más ¡Una nomás! ¡Fue para Chepita! ¡Ay, un campo pita! ¡Oye, va! Y pídeme lo que quieras Y no te lo cumplo Oye, Pidito, ¿te acuerdas de esas patadas? ¡Abozado con el machetazo, viejo! 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 Mi sábado se fue y vino el domingo Es lo que me trajo a mí, me trajo paz Mi sábado se fue y vino el domingo Es lo que me trajo a mí, me trajo paz ¿Y de dónde en el Paz, te ves? ¡Del Pollo Tal! De arriba Santa María con Pacacho Y el baile al Pocoyo 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 Se cuse Te lele Te cante Mayón ¡Puro almirante! ¡De Sinaloa!